hola hola familia los invito a suscribirse en nuestro canal en tu canal hablando con el capi les voy a enviar el enlace a todos ya todas abren el enlace ahí está el botón rojo dice suscribirse le dan en el botón rojo y quedan suscritos en nuestro canal vamos con el vídeo ahora sí hola hola familia hablando con el capi aquí estamos para una anécdota más pero antes quiero enviarle a sabón ruiz gran jugador de fútbol gran persona gran ser humano quiero enviarle mi pésame por el fallecimiento de su señor padre así que pase en la tumba de don carlos ruiz saliendo ya de este tema que es muy doloroso porque es el papá de un compañero de un amigo del fútbol de saulón pero bueno son las cosas que presenta la vida y es lo que mi dios decide y es duro y difícil pero hay que aceptar las cosas del todopoderoso pero antes quiero saludar a a amigos de javier don dan en paraguay adriano samaniego en paraguay es compañeros de fútbol igual a julio comezaña en barranquilla que me escribió julio y me dice elías no se le olvide contar las historias las anécdotas compré y rincón que fueron fuertes y duras en el terreno de juego y fuera en la cancha por ahí algunos roces después se las voy a estar contando saludos también a saul martínez en california que siempre está pendiente de nuestro programa y saludo para todos abrazo para todos y para todas ahora hacemos con la anécdota ya no le demos más cuentas en el año 92 yo me voy del cuadro atlético bucaramanga después de haber tenido unas campañas muy buenas con el tucho ortiz con ese buscaramanga que fue tercero en el rentado colombiano en 1990 91 hicimos también muy buen trabajo en el bucaramanga 92 el tucho mantenía una línea mantenía un equipo bien aceitadito un equipo que funcionaba muy bien pero en el año 92 por problemas económicos de bucaramanga yo me voy al júnior estaba para ir a nacional ya había hablado con la gente nacional con maturana pero última hora se cambió la decisión y termino en el júnior de barranquilla el cual estoy muy agradecido de este club y de toda esta hinchada y de esta ciudad hermosa como lo de barranquilla pues llego a barranquilla en el año 92 y ya comezaña va a realizar la primera práctica de fútbol llego para esa práctica de fútbol y arranca el entrenamiento era un entrenamiento más o menos de 50 55 minutos y como a los 30 minutos julio acabó la práctica después le pregunto le digo julio porque la práctica fue tan corta me dijo porque usted ya había lesionado tres y si continuaba la práctica me dejaba sin equipo para el domingo así i 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 Música Cuando llegué pues yo me caractericé por ir fuerte a la pelota Nunca con mala intención no lesioné a nadie Siempre fui con fuerza a la pelota pero con lealtad Y pues también con la pelotica jugaba Yo inicié en el fútbol como volante 8 Hice todas las selecciones de Santander como volante 8 Fui jugador de la Marte como volante 8 En el año 86 quedé mejor jugador de la Marte Jugando más de la mitad hacia arriba Pero por circunstancias de la vida que después le pueda contar esa anécdota Porque terminé jugando de volante de primera línea en cabeza de área Terminé en esa posición Pero tenía fútbol, tenía para jugar Cambiecito de frente, con derecha, con izquierda Y pues me fue bien en esa posición Afortunadamente en Barranquilla las cosas salieron bien Pero me ocurrió eso Tres jugadores lesioné en el primer entrenamiento Porque iba con fuerza a la pelota De todas maneras queda ahí la historia Queda la anécdota, queda el recuerdo De esta parte Inclusive Bolívar, un lateral derecho que estuvo por ese entonces con nosotros en el Junior Fue el que me escribió en estos días Y me dijo Elías ¿Por qué no cuenta esa historia de cuando usted llegó al Junior en la primera práctica de fútbol? Entonces esto me ocurrió Y son cosas que pasan Son algo que queda para el recuerdo Que queda para la vida Porque uno compone la vida desde todas estas situaciones Y de todo lo que le pasa Entonces esta fue anécdota corta Pero es algo que quiero contarles Y que más adelante en el libro que voy a sacar Más adelante pues les voy a narrar Muchas más historias del fútbol Y aquí vamos a continuar en el programa Porque la idea es esa La idea es seguir contándoles cosas del fútbol Así que cortico Y de buen, de buen, de buen De buena calidad Que es lo más importante Aquí con nuestro productor Invitarlos A oír Fiebre Amarilla Radio Estamos en RCN 1180 de la AM Estamos de lunes a viernes De 12 y media A 2 de la tarde También vamos por Facebook Live Y vamos por Youtube Las Voces del Fútbol Fiebre Amarilla Radio RCN Ahí está Héctor Eduardo Cáceres El grone rentería El mejor narrador del oriente colombiano Y está entre los 5 mejores narradores de Colombia Está también el Topo Mejía El hombre de la noticia deportiva El Richie Castro Que es la voz comercial Carol Puente Y allá tenemos un grupo grandísimo De amigos Así que los invito Para que también estén pendientes Sintonicen Y por el 1180 de la AM Nos vean también Nos vean también por las plataformas Y de esa manera pues Seguir hablando de fútbol Que es lo que más nos gusta Nos vemos en la próxima Familia Hablando con el Capi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!